A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El pelucio le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y Maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y Cleo le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y Cleo le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla, una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Y Cleo le manda que tome una pastilla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!